Muy buenos días, seguidores de Acronoticia. Nos encontramos en estos momentos en Nuevo Casa Grandes, las afueras del Hospital Integral, donde se acaba de instalar el módulo para la recepción de quejas en relación al servicio que se presta en esta institución médica. Hay que mencionar que últimamente se han ventilado en diferentes medios de comunicación algunas situaciones del mal servicio que se presta y que han puesto en riesgo la vida de personas. Ante ello, la activista Leticia Lara se instaló ya la mañana de este lunes aquí a las afueras del Instituto Mexicano del Integral Hospital Comunitario, conocido mejor como el Hospital Integral, que da atención a toda la región noroeste del estado. Esto con el objetivo de recibir las quejas por escrito. Si usted tiene una queja, tráigala por escrito o bien aquí mismo le levanta su queja. Estas quejas serán dirigidas a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. El módulo está abierto desde estos momentos y hasta las 3 de la tarde, el día de hoy lunes y mañana martes permanecerá aquí la activista en la recaudación de quejas. Hay que mencionar que esta activista anteriormente ya había recaudado quejas del servicio que se prestaba en el Instituto Mexicano del Seguro Social, las cuales fueron canalizadas a la delegación que se encuentra en la capital del estado. Vamos a entrevistar a Leticia Lara para que informe en relación a la instalación de este módulo y que haga la invitación a la ciudadanía para que tenga conocimiento de cómo poner su queja. Leticia, muy buenos días. Hola, buenos días, Karina. Para que nos informes en relación a este módulo que acabas de instalar aquí afuera del Hospital Integral en Nuevo Casas Grandes. Pues, como es de todos sabidos, Karina, la problemática que estamos teniendo aquí en el Integral, ya esto no es nuevo, ya es constante, pero ya hemos llegado a que hay mucha negligencia y que todavía nos dicen todavía el día de ayer que no cuentan con cirujano y no se han podido llevar cesáreas, así. Entonces, esto ha ocasionado la pérdida de un bebé y muchas situaciones. Yo creo que ya la ciudadanía tiene un hartazgo y nos estamos manifestando para que vengan a dejar nuestra queja para ir a Chihuahua, pues para pedir que vengan a tomar cartas en el asunto y de ser necesario pedir la destitución del director. Se ha hablado con las autoridades de la Secretaría de Salud en la capital del estado, Leticia. Sí, así es, estuvimos hablando ya con la subdelegada, la encargada de esta jurisdicción y la cual nos dice que ella no tiene ninguna queja, para ella tiene conocimiento que está funcionando muy bien este hospital y pues yo le hice saber que son muchísimas, constantemente las quejas, los fallecimientos dan negligencia y que eso nos da la iniciativa para llegar a ellos, ya que dicen que aquí en el buzón de quejas la gente no lo hace y pues nos estamos haciendo a través de la sociedad. Estará el módulo hoy y mañana de 9 a 3 de la tarde. Así es, Karina, ojalá que la gente sí se acuda, porque yo sin la queja ciudadana pues no logramos hacer nada. No hay que acudir porque es un bien ciudadano. Después del martes estarás acudiendo a la capital del estado a llevar todas las quejas recibidas. Sí, recibiendo las quejas voy con un abogado para interponer bien el oficio y posteriormente hacer la cita para que me reciban en Chihuahua. Muchísimas gracias, Leti. Esta es la información que nos ha proporcionado la activista Leticia Lara, quien a partir de este momento, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, hoy y mañana martes, estará aquí afuera del Hospital Integral, recibiendo las diversas quejas que la ciudadanía así requiera interponer por escrito. Puede usted traerla por escrito. Bien, aquí se tiene hoja de máquina y pluma para que usted la redacte y estas quejas irán directo a la titular de la Secretaría de Salud a nivel estado, quien mencionaba a la activista que en la capital del estado no se tiene ninguna queja aquí del Hospital Integral. Pues vamos a estar muy al pendiente de cuáles son las quejas que se están recibiendo. Si usted tiene alguna, puede acudir aquí a las afueras del Hospital Integral, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, hoy lunes y mañana martes. El módulo se encuentra aquí en la esquina, la activista Leticia Lara lo va a atender. Cualquier situación que usted tenga, pues aquí venga y redáctela para que llegue a las autoridades correspondientes y se mejore el servicio aquí en este hospital que carece de especialistas de medicamento y se preste un buen servicio a la ciudadanía de la región, porque hay que mencionar que este hospital presta servicio a la ciudadanía de la región noroeste del estado. Gracias.